Hola Diana, tienes que bajar esta aplicación que se llama Photo Grid, la estoy poniendo acá arriba, ¿sí? Bien, abrís la aplicación, clic en Grid, en el botón celeste azul, ahora seleccionas la foto, ¿sí? Ya la seleccioné acá en el cuerpo, ahora voy al ángulo superior izquierdo y hago clic en la primera, listo, ya tenés el fondo, ahora aquí abajo tengo muchas opciones, cojo la letra T, que es para poner texto, acá ponemos una frase bien bonita, bla bla bla, en el ángulo inferior derecho tenés un Enter, pones Enter, seguís con la frase bonita, ¿sí? Lo voy a poner centrado, hago clic en esas rayitas que están una debajo de la otra, y ahora en el ángulo superior derecho hago clic en Don, muy bien, cuando está aquí aparece en la barra de abajo más opciones para cambiar la tipografía, la curva, el color, bueno, voy a tomar este, voy a poner luces de neón, si me gusta o no me gusta, si no me gusta voy de nuevo, presiono la letra T, ay que se me va a acabar la grabación, presiono la letra T, para escribir otra cosa, o le cambias el color, ahí está, eso lo podés arrastrar, cambiar, donde dice el tecladito, podés seguir escribiendo, aprende a usar esta herramienta, cuando lo tenés listo, en el ángulo superior derecho pones Save, muy bien, con esa resolución, sí, muy bien, ya lo grabó, ahora que tengo que hacer, compartirlo, y listo, hago clic en el ángulo superior derecho, dice Don, de nuevo, muy bien, ahora voy al WhatsApp de Kleti, acá, Kleti, yo recién me había mandado, ahora, me había mandado la base, ahora me voy a mandar esta, por WhatsApp, porque ya le puse el texto, enviar, muy bien, ya está la imagen con el texto, tenés que jugar un poquito con la aplicación, para hacer diseño gráfico, fin.